y ahora el dolor de cabeza de muchos los conectores del front panel muchas personas desconectan estos cables a la ligera y luego no saben cómo colocarlos te voy a mostrar de forma muy sencilla cómo hacerlo el cable más importante de todos es el power switch si este cable no está conectado al pc simplemente no va a iniciar jamás regular reset switch y sirve para resetear el pc el power led que son dos el positivo y negativo no hay problema si lo colocas invertido pero lo ideal es conectarlo según la polaridad el positivo a la izquierda y el negativo a la derecha conecto primeramente el power switch luego reset justo debajo del power switch y por último el power led hay otro cable que es el hdd led y su función es indicar si el disco duro está leyendo y escribiendo pero este gabinete no lo trajo así que esta vez no lo colocaremos recuerda buscar en el manual de la tarjeta madre o en internet con el tiempo lo hará sin necesidad de ver el manual muchísimas gracias por tu atención y hasta pronto